¡Rinardo la conociendo! ¡No mataron a un perro! ¡No mataron a un perro! ¡Esto es un hierro de agudar! ¡Eh! ¡La concha de su padre! ¡Este tenemos que prender todo los patriceros! ¡Para hacer con las chiles traer a las chiles! ¡No! ¡Hacen cuatro golas! ¡Se le paga! ¡Se le paga! ¡Se le paga! ¡¿Quién se va a hacer cargo? ¡¿Quién se va a hacer cargo eh?! ¡Rata! ¡Rata de carcarilla! ¡Eso es lo que coge usted! ¡Manga de ratones! ¡A com' la plata sube! ¡Eso es lo que está terminando y la concha de su madre también eh! ¡Eso es lo que coge usted su madre! ¡Dame un tío que no se ven y se lo que me toque. ¡Dame que las pongo lo vea que está como una trompada! ¡Va a hacer! ¡Para que no se lo que se lo que se va a hacer! ¡Se le paga! ¡Se le paga! ¡Ajá! ¡Se le paga! 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 Si lo abrí va a entrar aire Va a entrar en el peor